ok bienvenidos a este tutorial mi nombre michael hernández y en este tutorial en este vídeo te voy a hablar acerca de traffic monsoon es la ptc que más te paga en cuanto a anuncios se refiere te paga lo mínimo que paga es 0.01 centavo por anuncio y todas las otras ptc para comenzar pagan muchísimo menos que un centavo entonces vamos arriba en esta ptc lo que vas a hacer es entrar al link que te voy a dejar la descripción del vídeo aquí traffic monsoon le da clic aquí y se va a abrir esta página lo próximo que vas a hacer es para hacer clic en register y vas a llenar todos los campos que va a escribir tu primer nombre de tu apellido tu número de teléfono aquí tu email aquí voy mientras tu email ojo con esto o con esto no puedes usar un email de hotmail no te lo permite si tienes un email de hotmail ni lo sueñes con ese créate otro email de gmail y que ese sí lo acepta pero hotmail no lo acepta mcn tampoco outlook tampoco life tampoco aol tampoco mail are you tampoco porque si le das este email no vas a recibir el email de activación que te va a enviar después de registrar entonces escribe ahí tu email de gmail tiene que ser un correo electrónico de gmail de gmail ok lo escribe de nuevo ahí y seguimos aquí voy a poner tu nombre de usuario el nombre que tú quieras aquí va a escribir un código puede ser el número que tú quieras que no lo olvides un código que puedes recordar aquí voy bien entre el mismo código que pusiste allá aquí va a definir tu password tu contraseña y va a poner conseña que tú quieras y la escribe de nuevo tiene paisa pone el correo truco de paisa si tienes paypal aquí pone el correo electrónico de paypal si no tienes paypal con el mismo correo electrónico que utilizaste aquí arriba ok ponlo ahí sólo el problema le da llena selección este cuadrito le da a no soy un robot y le da a proceder listo una vez te registre vas a ir a tu correo electrónico te van a enviar el código de activación y ahí tú lo activa si ya está listo una vez esté listo entonces para iniciar sección solamente poner tu nombre de usuario este caso este es el mío verdad no soy un robot si quieres comunicarte conmigo solamente entra el link que te voy a dejar la descripción de mi página de facebook se te va a abrir esta página cuando entre el link le vas a dar me gusta para que te clic ahí luego me va a servir un mensaje para lo que tú quieras preguntarme acerca de de traffic monsoon acerca de neobots que es otra ptc muy buena lo que quiera que quiera lo que sea que quiera comentar una vez tú en iniciar sección se te abre un anuncio es lo primero que va a salir pasan los 10 segundos le da back to dashboard y listo aquí estás en tu dashboard en tu dashboard es donde va a aparecer van a aparecer los anuncios entrar a tu dashboard lo que va a hacer que va a scroll down the page esto que está que dice claim 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 eso es lo que tú tienes que ver primero sólo primero que tiene que ver por ver ese anuncio donde dice claim te va a dar un centavo ve eso lo mínimo menos de ahí no te da esta página que más paga por anuncios ok entonces le te va a llegar diario te van a llegar 10 de estos diarios ya vieron cuatro que ya yo vi aquí va a decir tu balance lo que ha ganado hasta ahora tengo 89 centavos tengo solamente una semana en esta página y ya me siente que de la manera que tú vas a ganar más cuarto en esta página no es solamente viendo el anuncio es refiriendo amigos los referidos te pagan pila cuando tenga tiene mucho referido ese balance y sube rapidísimo para arriba entonces aquí puedes retirar el dinero cuando llega a los dos dólares puedes retirar tu dinero tranquilo a tu cuenta de paypal entonces que vamos a hacer primero vamos a ver el anuncio este que está aquí primero te voy a explicar cómo se ve un anuncio lo abres espera 30 segundos hasta que eso llegue aquí cuando vas a los 30 segundos entonces poner el código que te pone ahí 4994 le da a credit click de verdad a back to account y listo ahora mire para acá vamos a darle para abajo ven se te sumió se te sumó ese centavo se te sumó entonces lo ves todo una vez lo vea todo bate va a tener se te van a sumar todo a tu balance y ya ese dinero es tuyo cuando llegue a dos dólares lo puedes retirar que tú no necesitas rentar el referido que eso es bueno los referidos directos que tú tienes te van a dar dinero cada vez que yo vean los anuncios de ellos cada vez que yo vean estos anuncios de ellos a ti te van a dar por cada anuncio de ellos también te van a dar lo mismo entonces se gana muchísimo en esta página yo estoy empezando entonces cuando tú lo veas todo otra cosa que tiene que hacer es ver esto donde dice start surfing todos los segundos va a ser para que te den el dinero que te van a dar por tus referidos tiene que ver estos anuncios de aquí de este botón donde dice start surfing le da click en start surfing esto duran 20 segundos para cargar una vez dure los 20 segundos pones el código y le da credit click y luego le da si tiene que ver 10 por lo menos de esto le da a nets para verlo los días y consecutivamente cuando lo vean los 10 pues le da a back to account y eso es todo lo que tiene que hacer ver estos anuncios que te lo van a mandar diario te van a mandar 10 diario de esto y ahí va a ir ganando aquí en tu balance chin a chin y conseguir referido cuando consigas los referidos se empieza a ver estos de aquí donde dice start surfing para que te den el dinero que te van a pagar por tu referido mi consejo es que consigas referido porque vas a ganar mucho dinero si consigues referido yo todavía no tengo ningún referido porque estoy empezando apenas hago este vídeo para conseguir referido así que te invito a que te registres con el link que te voy a dejar en la con un me gusta en el vídeo de hit the thumbnail up si no entendiste dame me gusta y suscríbete a mi canal comparte este vídeo con tus amigos contigo michael hernández muchas gracias cualquier pregunta contáctame en facebook ya tú sabes